La solución no pasa con la política. La solución pasa básicamente por el derecho internacional y me parece que hoy en día los palestinos están aprendiendo esta elección. Si no veamos, ¿cuál es la gran preocupación que tiene Israel ahora? Que ha habido un intento más de un gobierno de unidad nacional. Es básicamente que los palestinos se van a unir. Que estando divididos será mucho más fácil negociar. En el momento en que estén unidos, que jamás se trata de ser unidos, será mucho más difícil tener que ver con ellos. ¿Por qué? Porque al unísono van a poder reivindicar sus aspiraciones basadas en el derecho. Estrategias que se han planteado, quitaré algunas, pero sobre todo una que me parece, pero es la que desaparecerá en la conferencia, que me parece que es la más importante. Para que veáis cómo me parece que los palestinos han aprendido y se han aproximado al derecho internacional, viendo que en política internacional lo tienen todo perdido, o que en la política internacional vemos qué apoyos tiene Israel y no son los mismos apoyos que tiene Palestina. Cómo se han aproximado al derecho internacional tenemos algunos intentos importantes. Esta primera, me parece que no se ha valorado suficientemente lo que implicó que Palestina entrara como Estado observador en las líneas unidas. ¿Por qué? Porque empecemos a ver esa situación. Lo intentó primero como Estado de pleno derecho, no lo consiguió no tanto por el veto de Estados Unidos, sino sobre todo por las negociaciones que hizo Estados Unidos para impedir que se pudiera plantear el paso en el Consejo de Seguridad. Pero sí que consiguen entrar en un Estado observador. Y hay 140 Estados que votan a favor. Entonces, yo la lectura que haría de estos 140 Estados que han votado a favor de Palestina como Estado observador, igual es una lectura debida, es que diría que estos 140 Estados han reconocido a Palestina como Estado. Es que lo han admitido como Estado observador, es verdad, no es Estado de pleno derecho, pero ya lo han reconocido como Estado. Paso siguiente. Ya es Estado de pleno derecho en la Unión. Nos vemos que lo que han empezado es a buscar cómo con el derecho internacional estas votaciones a favor en la Asamblea General ha implicado también, si no veamos España. Yo creo que España no tenía muy claro que estaba votando cuando votó a favor de Palestina como Estado observador. Si no veamos la compensación que se ha realizado actualmente, que no estoy en contra, pero creo que no ha sido bien explicada, de reconocer el derecho nacional de España de lo que se hace. Bien, porque se han dado cuenta que en un momento determinado votaron algo que no sabían lo que estaban votando. Ahí entiendo que estos 140 Estados han votado o han reconocido a Palestina como Estado. Creo que la gran lucha hoy en día es que Palestina sea un Estado viable. Un Estado viable para los palestinos. O para las personas que decidan lo que es Palestina. Entonces, me parece que el reto que tiene el derecho internacional es la viabilidad del Estado. Esta es una primera estrategia. Una segunda estrategia, que es la que más me interesa, la que voy a desarrollar más, es la estrategia que están llevando a cabo los palestinos de lucha de resistencia pacífica no violenta. Resistencia pacífica no violenta. ¿Qué implica esto? Aproximarse al derecho internacional para ver cómo sus aspiraciones, sus reivindicaciones, sí que encuentran amparo en el derecho internacional. Y ahí vemos cómo los movimientos sociales palestinos o de fuera de Palestina están apoyando desde la sociedad civil determinados hitos importantes en materia de estrategias de la sociedad civil y resistencia basada en el derecho internacional. Y es ahí donde daría inicio a lo que yo quería venir a explicar hoy. Daría a explicar lo mejor que pueda. Daría inicio a lo que se conoce, no sé si había llegado, el Tribunal Russell sobre Palestina. El Tribunal Russell sobre Palestina es una experiencia que me parece fundamental. Una experiencia fundamental. ¿Por qué? Porque se celebraron varias reuniones en este Tribunal Russell, me parece que no suena demasiado, pero veremos cómo el resultado y el fruto de este Tribunal Russell es importante. Sobre todo, para enlazarlo con lo que luego se hablaba del BDS, cuando estamos hablando de billboard, sanciones y disinversión, ¿cuál es el modelo? El modelo es el modelo de Sudáfrica. El modelo es el modelo de Sudáfrica, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Sudáfrica se empezó a catalogar un movimiento con un movimiento de AKG y para acabar con el movimiento de AKG no era solo una lucha de los estados, sino que era una lucha de la sociedad civil. Entonces lo que vemos es que para poder llegar a reivindicar este BDS, lo que tenemos que ver es que si hay AKG no contra el pueblo palestino. Entonces lo que intentaré es hacer este vínculo de que el AKG que se habla contra el pueblo palestino hoy en día, si hace unos años era un eslogan político, yo creo que hoy es un concepto jurídico. Hoy claramente podemos decir que hay un AKG contra el pueblo palestino y por eso las estrategias para luchar contra este AKG, una de las muchas estrategias es el DDS, el BDS, el BDS, el BDS y disinversión. Pero ¿de dónde sale este concepto de AKG? ¿Dónde empieza a gestarse? ¿Dónde empieza a cristalizar? Me parece que una pregunta importante es el Tribunal de Basel sobre Básica. ¿Qué es este Tribunal de Basel sobre Palestina? Yo digo, no os voy a explicar el conflicto, porque no tenemos claro el conflicto. Si ya tenemos claro, las violaciones del derecho internacional implican la opresión contra el pueblo palestino. Lo que tenemos muy claro es que cuando tú hablas en cualquier foro, las violaciones del derecho internacional las tenemos muy claras. Las violaciones del derecho a la autodeterminación, el derecho a la dignidad humana, el derecho al trabajo, el derecho a la exploración, el derecho a la limitación. Y te voy a demostrar cómo se está vulnerando el formato grande. Tenemos ahí las normas de derecho internacional que se violan del formato grande. Pero lo que se plantea este Tribunal de Basel sobre Palestina es ser responsable no solo a Sintraer. Tenemos que empezar a ser conscientes de que si dura tanto tiempo este conflicto y durante tantos años ha habido esta opresión, no solo podemos señalar al solo responsable, sino que hay muchos más responsables y hay una clara complicidad. Y el Tribunal de Basel sobre Palestina empieza a hablar del concepto del crimen del silencio. ¿Qué está pasando en la Unión Internacional? Está pasando que no estamos denunciando o nuestros estados no están denunciando estas situaciones. Nuestros estados, podemos decir, o nuestros gobiernos, no solo el gobierno actual, sino también el de gobiernos. El Estado también tiene estas labores. Empezamos a atribuir responsabilidades a los gobiernos independientemente del partido que esté en el gobierno. Entonces lo que nos damos cuenta es que en el derecho internacional y todos los estudios que se hacían de derecho internacional tenían muy claro que el derecho era a trabajar en el pueblo brasileño. Teníamos muy claro que teníamos el derecho, pero no teníamos el gobierno. Tenemos un derecho que nos sirve, que podemos reivindicar en conferencias, podemos reivindicar en negocios internacionales, podemos reivindicar en Estados Unidos. Claro que lo que queremos es la efectividad de este derecho. Lo que el Tribunal de Basel sobre Palestina es un poco, así gráficamente, es el derecho que está buscando el tribunal. Normalmente lo que hace el tribunal es aplicar el derecho. No, aquí nos encontramos que en las lagunas que había en la defensa internacional es que el derecho que daba la razón o cubre las expectativas del pueblo palestino no encontraba un tribunal que se atreviera a aplicar. ¿Qué quiere decir que no encontraba un tribunal que se atreviera a aplicar? Por ejemplo, Tribunal Internacional de Justicia, un adiós máximo órgano jurisdiccional de la sociedad internacional. ¿Qué problema se plantea? Que solo puede conocer demandas entre Estados. Demandas entre Estados, Palestina no es Estado. Por tanto, no era Estado. Hasta ahora no puede plantear una demanda ante el tribunal internacional de la Constitución. Pero el problema no es que Palestina no lo podía plantear. Si Palestina no lo puede plantear, lo puede plantear cualquier otro Estado de la sociedad internacional. El problema es que Israel no ha aceptado la jurisdicción del tribunal internacional de la Justicia. Por tanto, nos encontramos que sí que teníamos este tribunal, el tribunal internacional de la Justicia, pero Israel no ha aceptado esa jurisdicción. Por tanto, es inviable, es imposible que se plantee una demanda ante el tribunal internacional de la Justicia por las violaciones del derecho internacional que comete Israel. Aquí aclaremos un poco, aclaremos por qué. Podéis decir, no, pero es que hubo el tema del muro. En el 2004 se conocí sobre el muro. Pero no fue una sentencia, fue una opinión consultiva que plantea la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo que vemos es que la opinión consultiva sí que se puede plantear, pero no es un tribunal que pueda resolver una controversia hasta que Israel no acepte su juicio. Vamos a otro tribunal. Es que en el derecho internacional tenemos de todo, variados y eso sí, pero claro, nos falta buscar la efectividad. Tenemos otro, en el año 98 se aprueba el estatuto del Tribunal Penal Internacional y en el 2002 se entra en vigor en el Tribunal Penal Internacional. Tenemos otro tribunal. Aquí ya no juzga Estados, sino que juzga personas. Podría perfectamente, así dicho muy rápido, juzgar a los responsables militares y políticos israelíes que ordenan la comisión de crímenes de guerra o crímenes de deshumanidad. Nos encontramos otra vez con el problema. ¿Qué pasa? Israel no ha aceptado la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Por lo tanto, en principio, el Tribunal Penal Internacional no sería competente para juzgar a militares y dirigentes israelíes que cometen o ordenan cometer crímenes que son la competencia del Tribunal Penal Internacional. Pero ahí vemos que hay una cosa importante. Es una guía que se está abriendo actualmente. Es que este tribunal solo puede juzgar hechos que se hayan cometido en el territorio de un Estado que haya aceptado la competencia. Y ahí se abre la puerta. ¿Quién podría aceptar la competencia del Tribunal Penal Internacional? Palestina. Si hemos dicho que ya 140 Estados lo han reconocido como un Estado. Bueno, Palestina, me parece que es la nueva estrategia que va a intentar rellenar a Palestina, que es aceptar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Santiago lo intentó en su momento en Kampala, en Uganda, y se le dijo que no porque no habrá estado. Y sobre todo, quien dijo que no eran los Estados de la Unión Europea. Entonces, la mayoría de Estados de la Unión Europea que han votado a favor de Palestina como Estado observador, hoy en día no le pueden negar a Palestina que aceptará la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. ¿Qué va a implicar esto? Que cualquier nivel de guerra, nivel de deshumanidad, genocidio que se cometa en el territorio palestino, ya sea por palestinos o ya sea por israelíes o se ordene la comisión, se podría llevar a esas personas ante el Tribunal Penal Internacional. Pero de momento es una puerta que está bastante cerrada. La tercera puerta que hay, los tribunales internos israelíes, no estamos diciendo que Israel es un Estado democrático. Un Estado democrático lo que hace es depurar las responsabilidades y las autoridades de los derechos humanos. Que nos encontramos que los tribunales internos israelíes no están juzgando y no están depurando las responsabilidades por los fines que se están cometiendo en Israel y en territorio palestino. Y en el territorio de los Estados Unidos están entendiendo el derecho internacional como, por ejemplo, el juez pedra, en el caso de Oso, como el derecho internacional está por el tribunal del derecho interno. Y por mucho que una decisión política pretenda reportar la política universal, hay tratados internacionales que reconocen la política universal no como facultativa sino como publicatoria y por tanto permitirían que se acercie. O lo crea Beltran Rasen en su momento determinado cuando intenta depurar responsabilidades o intentar conocer qué pasó en Vietnam. Cuando en Vietnam se dice, no, no, corramos un tupido velo y no depuremos responsabilidades nosotros. Cuando en Vietnam lo que se hace es un tribunal de opinión y buscar responsables de los crímenes que se cometeron en Vietnam. Luego vinieron otros tribunales, el tribunal Rasen sobre América Latina, todas las dictaduras en América Latina que no se duró responsabilidades, el tribunal Rasen sobre América Latina lo que empezó es a señalar a los dictadores y a las apariciones que se están produciendo en América Latina, el tribunal Rasen sobre Irak y finalmente un tribunal Rasen sobre Palestina y es cuando empieza a haber una conexión entre diferentes movimientos sociales. Se ha servido de algo en el tribunal Rasen sobre Palestina es para ver que la lucha del pueblo palestino no puede ser una lucha de cada uno y los movimientos sociales no pueden hacer cada uno la guerra de su parte, sino que hay que buscar unión en estos movimientos sociales y es cuando se decide, bien, creemos, recuperemos la idea de un tribunal Rasen sobre Palestina y pensemos en un tribunal Rasen sobre Palestina pero que no sea una única sesión sino que sea un conjunto de sesiones. Y ese tribunal Rasen sobre Palestina hizo varias sesiones, una en Barcelona, otra en Londres, otra en Ciudad del Cabo, otra en Nueva York y la reunión final en Bruselas. Intentaré explicaros cada una de estas, no en el mismo orden porque acabaré con la de Ciudad del Cabo que es la que hace la comparativa entre la apartheid en Sudáfrica y la apartheid en Palestina, pero la idea es, creemos, no sesiones aisladas, sino todo un proceso y juguemos a los diferentes responsables. No nos sirve de nada. No nos sirve de jugar a Israel porque ya sabemos que Israel viola el derecho internacional, pero empecemos a ver que hay sujetos y actores, sujetos del derecho internacional y actores de la sociedad internacional que están colaborando de forma expresa o de forma táctica con Israel para que se mantenga esta situación. ¿Quién configura este tribunal? Bien, se nombran los jueces, se buscan los jueces y la ventaja de estos jueces, ya os digo, para la mayor parte de los jueces juristas, ¿no? Proyectos de juristas, pero todos somos proyectos de juristas. Lo que reivindica el tribunal RASF es el derecho a saber. ¿Qué está pasando? ¿Qué violaciones se están cometiendo? El derecho a la justicia. No es, como se dice aquí, que la historia es el derecho a la justicia. No, la historia hace, es todo. Es el derecho que hace la justicia. Por lo tanto, el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Parece que también, embajando, no sé qué va a pasar en las incociaciones en los acuerdos de paz, lo que no puede hacer Israel es no pedir responsabilidades. Perdón, no puede hacer para los fines no pedir responsabilidades. Oye, no todos válidos en un acuerdo de paz. Y no puede ser un acuerdo de paz también derechos humanos por una mano. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver que será un acuerdo de paz. Pero lo que hay que hacer, ¿verdad? Justicia y renaccio. Y esto es lo que pretende hacer el tribunal RASF. Entonces, vamos a ir, os voy a intentar explicar sesión por sesión, para acabar con la sesión de la parte ahí de la tercera. La sesión tiene que focalizar la atención en las responsabilidades de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea por las violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional y de los derechos humanos que está cometido Israel. Entonces, es un cambio de estrategia. No solo vamos a jugar Israel, sino vemos que, y coincide en ese momento, que la presidencia del Consejo la tenía España y se celebró esas reuniones diciendo, no, no, es que está excediendo un acuerdo de sucesión con Israel, cuando, por una parte, se está diciendo que está viniendo el derecho internacional. Por lo tanto, busquemos y veamos estos intereses. Entonces, en la sesión de Barcelona, lo que se hizo es juzgar las violaciones del derecho internacional con medidas por Israel, pero, sobre todo, focalizarlo en otros aspectos. El primer aspecto eran los incumplimientos, focalizados en otros, en el acuerdo de Israel, los incumplimientos de la Unión Europea y los Estados miembros sobre normas específicas de derecho internacional. ¿Qué incumplimientos está realizando la Unión Europea y los Estados miembros sobre normas específicas de derecho internacional que afectan a la resolución del conflicto palestino? Primero, violación flagrante del derecho a libre determinación de los pueblos. ¿Cómo puede ser que en algunos aspectos sí que reivindiquemos la libre determinación de los pueblos? Hago una coletilla aquí. ¿Cómo puede ser que desde Cataluña se esté reivindicando derecho a libre determinación y se vaya nuestro presidente a hacer un acuerdo con Israel cuando de forma flagrante está reinando derecho a libre determinación del pueblo palestino? Es el contrasentido en no entender qué es la libre determinación. Y hablo la coletilla diciendo que no hay comparativas posibles. Cuando va nuestro presidente, empieza con el presidente de mi territorio, o al que han nombrado el presidente de mi territorio. Busca comparación me parece bien que es nefasto y desconocer el derecho internacional. El derecho a libre determinación de los pueblos, lo que básicamente es un derecho que crean los Estados para que se ejerza el derecho a libre determinación de los pueblos coloniales. Más pueblo colonial que el pueblo palestino parece que no hay. Podemos sí, podemos hablar del pueblo saharaui. Pero es el ejemplo de la reivindicación del derecho a la libre determinación y cómo se está negando la reforma. No sólo de Cali, sino la Unión Europea de los Estados miembros cuando no ha mantenido nada para ayudar. El tema del muro. Tenemos una opinión constructiva del año 2004. Tenemos la opinión constructiva del Tribunal Internacional de Justicia, que la asume la Asamblea General de Naciones Unidas y obliga a los Estados a no colaborar con Estados que violan el derecho internacional. Le dices, sí, sí, tú puedes tener el muro que quieras, pero este muro no puede suponer violaciones del derecho internacional. ¿Qué han dicho los Estados europeos frente al pueblo? No han dicho nada. Los Estados que no han hecho el muro. El acuerdo de asociación euro-mediterráneo de la región 95. Llegamos a un acuerdo de asociación. Tenemos unos acuerdos específicos, Unión Europea con Israel, que hay un aplauso para nuestros acuerdos. El artículo 2 de estos acuerdos es un aplauso para los derechos humanos que permite denunciar los acuerdos siempre que existan violaciones de los derechos humanos y denuncia de forma unilateral y no se está haciendo nada al respecto. Es decir, justo en medio de los bombardeos de Gaza 2008, fines 2008, inicio 2009, se está negociando una mejora de los acuerdos en su función. Pero lo que vemos es los contrasentidos que se están produciendo. También la idea es no hacer perder la esperanza. Yo creo que hay esperanza y también hay hechos positivos. Y si no ver que dentro de todo esto y dentro de las decisiones políticas que se está adoptando la Unión Europea de potenciar los vínculos con Israel, a mí me parece que hay que rescatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es el caso Gritta. El caso Gritta, no sé si os suena. El caso Gritta. El caso Gritta es el de... El agua Gritta. El agua Gritta. El agua Gritta. El agua Gritta. Que todos hagan, que está de boda, de los vínculos... Bueno, seamos consecuentes. Es que Gritta ha sido condenado por la Unión Europea porque Gritta lo que hacía era productos realizados en los asentamientos en territorio palestino ocupado entran en el mercado europeo. ¿Qué hacía Gritta? No, no. Es que con el acuerdo de la asociación que hay en Unión Europea y en Israel estos acuerdos, estos productos tienen un trato preferencial. ¿Qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No. No son productos fabricados en Israel, sino son productos de territorios palestinos ocupados que Israel nos intenta explorar como productos políticos. ¿No? Seamos consecuentes en esto. No digo que... Bueno, pues sí. Quien no tengáis, mientras Gritta, claro. Seamos consecuentes en estos aspectos porque nos lo ha dicho y lo tenemos muy claro en estos aspectos. Están productos que son de los asentamientos. Están entrando como se entran productos israelíes. Pero lo que vemos es que ya hayan unas esperanzas en estos aspectos y luego veréis que no sólo Gritta, no tengo nada en contra de Gritta. No tengo en contra de Gritta la forma en la que intentan los productos y cómo se beneficia de los territorios ocupados. Y hay otras empresas a lo que explico. Y también la aplicación del derecho internacional humanitario. ¿Qué está haciendo la Unión Europea con el derecho internacional humanitario? Cuando vemos que hay unos bombardeos que están más más allá de la población civil. El derecho internacional humanitario no sólo obliga a los estados partes. No sólo obliga a Israel, sino al resto de estados de los convenios de Ginebra. Y también obliga, aunque no sean parte de la Unión Europea, pero no sean parte de los convenios de Ginebra, también obliga a la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que quién podría denunciar a Israel por violar el derecho internacional humanitario. Cualquier estado que fuera a la Unión Europea. Pero lo que encontramos ahí, que es el doble tasero que utiliza la Unión Europea y los estados miembros. No sólo juzga por violaciones de normas específicas, sino también por violaciones de normas generales. Y lo que dice en una de las partes de la sentencia en Barcelona, los incumplimientos de la Unión Europea y los estados miembros sobre normas generales del derecho internacional. Es que no estamos hablando, si os dais cuenta, de cualquier violación de una norma. No estamos hablando de un tratado de comercio que se viola entre Israel y Palestina. Estamos hablando de normas imperativas del derecho internacional. Estamos hablando de violaciones del principio del respeto a la dignidad humana. Y por suerte, hoy en día, este principio del respeto a la dignidad humana se está poniendo, no a la misma altura, pero sí que está quebrando el principio del respeto a la dignidad humana. Y en algunos aspectos, la soberanía ya nos sirve la forma. Y ahí, porque nos han realizado las ideas de Rodríguez Carrión y también de Carrió Salcedo, yo creo que, aprovechando que estoy aquí, de las mejores escuelas que hay de derecho internacional, España es la Escolar de U. Creo que nos ha dado lecciones a todos. Y también Carrió Salcedo lo que reivindicaba es las quiebras que produce el principio del respeto a la dignidad humana y el principio de soberanía. Y estamos hablando de normas imperativas del derecho internacional. Y estamos hablando de obligaciones en pagones. Quiere decir que la violación de una norma imperativa no solo afecta al Estado sobre el que se produce esa violación, sino que afecta a toda la comunidad nacional. Y ahí vemos que, si afecta a toda la comunidad nacional, nos encontramos que los Estados europeos también se deben sentir violados cada vez que no se respeta el principio de la dignidad humana en Palestina y contra los palestinos. Temos que ahí, y también lo que hago, sobre todo, es de los dobles reservos. ¿Cómo puede ser que los Estados europeos, sabiendo todo lo que está haciendo y todas las violaciones que comete el gobierno israelí contra el pueblo palestino, continúen negociando y llegando a acuerdos con el gobierno israelí? Y un movimiento que gana unas elecciones democráticas agarradas por la comunidad nacional, como es jamás en Gaza, lo que se haga es el doble de reservo y decir que con este gobierno no se puede negociar y, es más, se le califica de un movimiento de revista. Bueno, para unos poco a otros. Busquemos que no puede ser que tengamos el doble de reservo en temas de normas generales de derechos internacionales. Y la tercera parte importante de la sentencia de Barcelona, del general Brasil, son las omisiones. Y habla de las omisiones de la Unión Europea y de los Estados miembros con las violaciones por parte de Israel. ¿Omisiones por qué? Porque no estamos denunciando la exportación de armas o de componentes de las armas. Las empresas europeas continúan exportando y comprando armas a Israel. Veremos ejemplos de esto. No estamos denunciando la exportación de productos agrícolas que se realizan en los asentamientos en las colonias judías en Palestina. No estamos denunciando los programas de investigación que hay en nuestras universidades. Empecemos a ver las universidades cómo están cooperando con las universidades de Madrid, qué proyectos tenemos y cómo estamos cooperando con proyectos de investigación en asentamientos. Pues esto también es una comisión. No estamos o no están nuestros gobiernos denunciando la denuncia de las infraestructuras. Una plaza fantástica que había en Gaza, que era la plaza Barcelona, fue bombardeada y fue destruida. El aeropuerto pagaba con fondos de la cooperación municipal. El aeropuerto de Gaza pagaba con fondos del Estado español. El estado español fue destruido. ¿Y qué hacemos? Que no estamos denunciando. Que nuestros gobiernos no están denunciando esta situación. Estamos dando otra omisión. Y ahí no solo os van a innovar varios estados europeos. Nos llenamos la boca diciendo que cooperamos con Palestina, que destinamos fondos de la cooperación en Palestina y luego somos incapaces de denunciar la destrucción de las infraestructuras creadas con estos fondos realizados por el ejército israelí. Otra de las omisiones, como he dicho antes, es reforzar los vínculos con Israel y reforzar el acuerdo de asociación con Israel. Y luego también el tema de las empresas. Las relaciones de las empresas europeas. Estamos prohibiendo que nuestras empresas impunemente estén cooperando con el régimen israelí. Y aquí, para poder buscar estas dos responsabilidades, para buscar las responsabilidades por omisión, aquí vayamos a teoría del derecho internacional. El proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional, lo que hace falta es, para ver si hay una responsabilidad por omisión, se deben reunir dos condiciones. La primera condición es conocer las circunstancias del derecho político. Conocer que lo que está cometiendo Israel son violaciones del derecho internacional. No hace falta un tema demasiado, sino ya la realidad del día a día nos demuestra las violaciones del derecho internacional que se está cometiendo. Y el segundo elemento es hacerlo con conocimiento de causa. No solo conocer violaciones, sino ser consciente que estás cooperando, ya sea por acción o por omisión, con esas violaciones. Y ahí lo que tenemos claramente es, y recuperando, por eso decía que en el ejercicio del derecho internacional, dedicarse al derecho internacional. Muy bonito. El Tribunal Ator para Yugoslavia, conflicto en los Balcanes, lo que para declarar responsabilidades por violaciones de límites de la humanidad o límites del derecho internacional, hablo mucho de la teoría del espectador. La teoría del espectador implica que ante determinados conflictos tú puedes estar espectando de estos conflictos. No hacer nada. Sí, pero es que, y en todo espectáculo, todos somos espectadores. Y siendo espectadores podemos participar en el espectáculo. Pero es que aquí, en esta teoría del espectador, lo que viene a decir el Tribunal Ator para Yugoslavia es que se está alentando el espectador. Al no hacer nada, este espectador es partícipe en este espectador. Y si esto lo vemos en las omisiones de la Unión Europea y los Estados miembros, al no hacer nada en temas de exportaciones de armas, en no hacer nada en destrucción de infraestructuras, en no hacer nada en aparar los proyectos de investigación, en no hacer nada en no reforzar las relaciones en los vínculos con los acuerdos de la asociación con Israel, estamos alentando ese espectador. Y es cuando una de las conclusiones que me parecen más valiosas del Tribunal Rarse de la Asociación de Barcelona, es cuando habla del crimen de asociación. El crimen de asociación. Tú puedes ser responsable por acción, pero me parece que empecemos a ver las responsabilidades promisiones. Empecemos a atribuir esta responsabilidad de asociación y empecemos a señalar, no solo a Lirael, sino al resto de Estados, que por no hacer nada, por alentar el espectáculo, son cómplices directos o indirectos de este crimen Entonces vemos la primera sesión. La segunda sesión fue la sesión de hombres. Y en la sesión de hombres se dijo, bien, no vamos ya a juzgar solo a los Estados, sino vamos a depurar responsabilidades por la complicidad adversarial. ¿Por qué? Porque hay un actor importante en las relaciones internacionales. Un actor que muchas veces tiene un peso mucho mayor que los sujetos y que los contados, que son las empresas. Lo que no puede ser es que este actor salga siempre de rositas y nunca se le atribuye a las personas. Quien tiene que presionar a estos actores son los propios Estados. Pero veamos que puede hacer también los derechos internacionales. Y también empezamos a ver, partiendo de no sabemos si las empresas están o no dando apoyo a un régimen violador de los derechos humanos como nosotras buscar ahí. Pero le ponemos responsabilidades y intentemos juzgarlo. Entonces la sesión de hombres se focaliza en la complicidad empresarial y enfocar a empresas por la colaboración con el régimen de la ley. Ver si estas empresas también son cómplices de las acciones que suponen violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se juzgaron a dos empresas. También ver un poco que no es que juzgues y no avises que vas a juzgar a esas empresas. De la misma forma que en la sesión de Barcelona se quitó a los Estados que comparecieron por si querían defenderse. Ni la Unión Europea ni ningún Estado miembro o comparecieron. En el caso de las empresas es igual. Ninguna empresa quiso comparecieron. Pero todo eso se continuó con el procedimiento. Se continuó con el procedimiento. Y para que veáis un poco de que no solo es responsabilidad de Israel y del resto de Estados, como he dicho, sino que aquí hay una responsabilidad empresarial de lo que está pasando en Palestina. También a veces nos permitirá sacarnos un poco del verbo y decir, bueno, no, es que no es todo tan hipólico como parece, sino que aquí me parece que quien dirige la política exterior de los Estados no son siempre los gobiernos y las empresas lo que hacen es condicionar mucho las políticas internacionales. Dicho sea de paso, si analizamos otros recortes del procedimiento universal, veremos un daño de varias empresas y sobre todo los intereses económicos. Pista una, que fue presión de intereses económicos israelíes y españoles, la de 2009, la de 2014, lo que han mostrado es que fue una llamada de teléfono de los dirigentes chinos diciendo es que tengo crédito, tengo vuestro crédito, como no recortes la condición universal, a mí se paró todo. ¿Qué hizo el gobierno español? Lo que ha dicho durante mucho tiempo, cambiar derechos humanos por intereses económicos. Entonces ahí lo que se puso el manifiesto en otros es las empresas. Os quitaré algunas a modo de ejemplo. Por ejemplo, G4S. G4S es una empresa anglobalesa. ¿Por qué se fútbol esta empresa? Bien, porque esta empresa lo que hace es exportar su tecnología avanzada en temas de escáneres. Scanners que controlan la entrada, no tanto la entrada, pero sí la salida, los que hayáis ido a Israel lo habréis podido comprobar en el aeropuerto de Tel Aviv, pero no solo esto, sino en todos los pasos. Y la entrada en Gaza es los escáneres que hay, los escáneres corporales, los escáneres manuales que existen, son exportados por estas empresas y vendidos al gobierno. Lo que nos encontramos es cuando el trato alejatorio que supone pasar un paso fronterizo, para nosotros bien, tampoco es grave porque sabemos que vamos a salir. Sabemos que vamos a entrar y vamos a salir. Pero el trato alejatorio que supone para un palestino salir de Gaza o pasar lo que los los checkpoints que ahora los llaman la terminal, un nombre bonito, el trato alejatorio este están colaborando, esta empresa está colaborando de forma directa. Por lo tanto, es la primera responsabilidad clara en participar mediante la venta de escáneres en estos escáneres. Otra empresa es Elbit System. Elbit System es una multinacional irraelí. ¿Y qué implica Elbit System? ¿Y por qué juzgar una multinacional irraelí? Porque igual la visión que nosotros tenemos de la venta de armas, siempre me ha quedado una visión de que España vende armas o que los dos europeos venden armas irraelí. Tenemos que lo compramos, compramos muchas armas. Y por ejemplo, Elbit System es especialista en el tema de drones. El tema de drones es que España está comprando drones a esta empresa. ¿Los está comprando? ¿Por qué? Porque si parece que los drones solo se utilicen en Yemen, en Patistán, en Afganistán. No. Nosotros estamos utilizando drones. Y es más, cuando hemos empezado a fabricar drones en España, como no teníamos una ley que nos permitiera probar estos drones en nuestro territorio, los probamos en Israel. Por tanto, es tecnología conjunta irraelí y española, pero se está probando en Israel. ¿Y por qué son buenos los drones israelíes? Bien. Porque los drones israelíes se han utilizado para controlar todo lo que está pasando en Gaza. Llega un momento que nos dicen, no, si en Gaza nos retiramos en el año 2005. La ocupación efectiva se retiraba en el año 2005, pero el control de fronteras, el control del espacio aéreo continúa existiendo. Y ahí es el papel de los drones. Entonces, nosotros, en los estados europeos, están comprando estos drones. Por tanto, es una empresa que también se dice que participa en la violación del derecho internacional. Otra empresa es Caterpillar. Caterpillar es una empresa estadounidense. Los autobuses que hay en los asentamientos son autobuses que los ponen a la empresa estadounidense. Y los vertederos, donde van todos los desechos de los asentamientos que van a parar en territorios palestinos, y los extraterrestres, donde van. Hago una corrección. El asentamiento es territorio palestino, ocupado de forma ilegal, pero todos los desechos que van a parar en vertederos donde vive población palestina, también los ponen a la empresa estadounidense de hoy. Pero vemos que en la sesión de hoy también se condena a esta empresa. Y, finalmente, otra condena es la de Carmel a Brexco, que es una empresa israelí, que lo que hace también es exportar aguacates, naranjas, olivas, recursos naturales del pueblo palestino, realizados en los asentamientos. Los exportes los centran como productos israelíes en el mercado europeo. Lo que vemos es que la sesión de Londres fue focalizada en el ámbito de las empresas. Lo que dicen, no, no, es que hay una responsabilidad clara de los estados que permiten que estas empresas exploten no colaboran con la empresa internero y, dependiendo de nuestra responsabilidad clara de la vida empresarial. Luego ya tenemos la segunda sesión, se nos habla de las empresas. La tercera fue la de Ciudad del Cabo. La altero y la dejo para el final, porque hay un paréntesis en Palestina de forma sistemática y Estados Unidos ejerce el derecho de derecho y bloquea cualquier posibilidad de pronunciamiento en el capítulo 7 de la Carta de los Estados Unidos. No existe ninguna presión hacia Ibrae sobre violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Veamos también la política del doble rasero. Como Estados Unidos está intentando, en algunos aspectos, decir que se están violando los derechos humanos, veamos un conflicto más reciente que es el de Ucrania. Como puede ser, no digo que no se tenga que denunciar la situación de violaciones de los derechos humanos en el programa, y la situación de derechos humanos por parte de Rusia, pero debemos ser capaces, y esta es la gran ventaja del derecho internacional, de denunciar cualquier violación del derecho. Lo que vemos es que pierde cualquier legitimidad de Estados Unidos cuando actúa con doble rasero y cuando actúa con arbitraria selectiva. Y es lo que en la sesión de Nueva York se continuó a Estados Unidos por estos aspectos. Y la responsabilidad de Naciones Unidas. Y también se abordó esta responsabilidad de Naciones Unidas. A mí me gustaría pensar que Naciones Unidas continúa siendo un medio local. Me gustaría pensar que tiene que cambiar mucho las cosas. Tiene que cambiar muchas cosas. Tenemos que ver si no hay que replantearnos el cuarteto. Tenemos que replantearnos si fue aceptado designar a Blair como alguien que pudiera medir en el conflicto. Tenemos que plantearnos si algo bueno que tiene Naciones Unidas como es la responsabilidad de proteger. ¿Por qué no activa esta responsabilidad de proteger? Y la podemos enlazar con el futuro de la conferencia. ¿Palestinos, palestina y el derecho internacional? Fijarnos antes en los palestinos y ver que hay una responsabilidad de proteger clara. Porque quien debe proteger al pueblo palestino es la potencia ocupante. Más allá, luego ya decidiremos si la ocupación es contraria o no al derecho internacional. Pero lo que no puede ser es que esta ocupación suponga una violación de los derechos humanos del pueblo palestino. Y ahí desempolvará la responsabilidad de proteger. Y sobre todo ver que hay una posibilidad que si el Consejo de Seguridad, cuando Israel no ha aceptado la competencia del Tribunal Penal Internacional, el Consejo de Seguridad tiene una capacidad, que es impulsar una demanda ante el Tribunal Penal Internacional. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo en el caso de Libia, lo hizo en el caso de Darfur. ¿Por qué no tiene la capacidad o no tiene la voluntad de hacerlo? También en el caso de París. Entonces lo que vemos es que estas sesiones, esta sesión de Nueva York, lo que hizo es poner en general en juicio la capacidad tanto de Estados Unidos como de Naciones Unidas y no solo poner en general en juicio, sino designar directamente como responsables a Estados Unidos y a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas dijo claramente que no es suficiente con condenas normales, sino que hay que ir más allá, que hay que ir más allá de las condenas verbales y hay que activar los instrumentos bien en la Carta de las Naciones Unidas para empezar a exigir las condenas. Y esto me sitúa en la sesión de Ciudad del Cabo. La sesión es que lo cual, tres cuartos, lo haré breve. Porque se empieza a plantear por qué se hace Ciudad del Cabo. Se hace para mostrar los paralelismos entre Israel y Ciudad. Y ver si realmente existe un apartheid contra el pueblo palestino. Y por qué ver si existe un apartheid contra el pueblo palestino. Porque reivindiquemos nuestra condición de juristas. Porque no puede ser que solo se hable en discursos políticos de apartheid, sino que empecemos a ver que los conceptos hay que dotarlos de contenido. Y sobre todo, dotar de contenido jurídico a un concepto nos va a poder permitir no solo hablar con legitimidad, sino también con legalidad. Y ahí es donde se dice, bien, busquemos las comparativas y veamos si esto que está empezando a emerger de hablar de apartheid contra el pueblo palestino, y es algo que legalmente cual. Lo primero es definir qué entendemos por apartheid. Y por apartheid yo definiría, o... Yo definiría... Yo recogería definiciones que están presentes. Es cuando hay una supremacía de un grupo humano sobre otro, basado en criterios raciales o étnicos. Supremacía de un grupo humano sobre otro, basado en criterios raciales o étnicos. ¿Cómo se lleva a cabo su supremacía? Con un entramado. Un entramado de leyes, de políticas y de prácticas. Leyes, políticas y prácticas. Y es esto cuando no existía el concepto de apartheid. Y es cuando este concepto se crea, sobre todo, que es un concepto africano que quiere decir segregación, discriminación, y se recoge en la convención de apartheid de los años 73. Pero de la misma forma que el concepto de genocidio, que es un concepto que se recoge en el año 48, como ya existía antes en el tribunal de Nuremberg, para lo que pasó con el pueblo judío, pero no se agota con el pueblo judío, sino que han existido más genocidios en el ámbito de la sociedad internacional, el concepto de apartheid tampoco se agota con lo que pasó en Sudáfrica. Tenemos que ver si ha habido más apartheids en el ámbito de la sociedad internacional o continúa asistiendo apartheids. Para saber esto, lo que tenemos que ver es que se entiende por acá. Entonces, hemos visto este entramado de leyes, políticas y prácticas. ¿Por qué se creó este concepto para lo que estaba pasando en Sudáfrica? Sobre todo, veamos los elementos constitutivos que había. Estamos hablando en Sudáfrica de una política de balustades. Hubo unos reglamentos de circulación en el interior de las ciudades que lo que hacía era separar a la mayoría negra de la minoría blanca. Había una política demográfica, una estrategia demográfica y encarcelamientos y malos tratos hacia personas de la mayoría blanca. Por lo tanto, era una tortura mental y una tortura psicológica, una tortura física y una tortura mental. Sobre todo con la idea de someter a un pueblo, someter a un conjunto de personas a una destrucción psicológica y física. Y esta era la idea que se quería de las prácticas que constituyen el concepto de AKP. Podemos decir que estas prácticas son contrarias a los derechos humanos. Son cometidas a gran escala. Privan del derecho al desarrollo a un pueblo. No solo en cuanto a derechos civiles, sino también en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos que empezar a ver que no es solo grave la violación de los derechos civiles y políticos, sino que lo que nos estamos percibiendo son las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales que implica un régimen de apartheid o cualquier violación de los derechos humanos. Y ahí lo que se destaca es este elemento de, por parte de un gobierno, que impulsa estas políticas discriminatorias de forma sistematica. Este concepto de apartheid también está recogido en el artículo 7.2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Y sobre todo, ¿por qué es importante? Porque es un gobierno que realiza prácticas de apartheid, o se puede intentar de curar responsabilidades un gobierno que realice prácticas de apartheid, pero también los gobiernos o los estados unentes administrativos, las personas también. Por lo tanto, busquemos la responsabilidad personal de aquellos que están ordenando estas prácticas. Aquí separaría, o intentaría separar para ser breve, si no queréis lo discutimos, o lo debatimos. O debatir, debatir, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Entiendo que el conflicto palestino se afecta a los dos ordenamientos jurídicos. Y es más, cuando se habla de Gaza, Cicordania y Jerusalén, yo creo que debemos, la terminología debemos que nos quede controlar. Yo hablaría de Gaza y Jordania. ¿Por qué? Porque se han estado de Jordania. Entonces, cuando ya dividimos los tres términos, ya pensamos que igual que hay una parte que estamos renunciando. O cuando hablamos de territorios, pero estamos ocupados, no. Territorio palestino ocupado. ¿Por qué? Porque las estrategias de Israel son empezar a decir que el derecho internacional humanitario no se aplica en Gaza. No se aplica porque no hay ocupación efectiva. No, no. El derecho internacional humanitario se aplica en Gaza porque el concepto de ocupación efectiva ha cambiado. Antes teníamos el concepto de ocupación efectiva, que es cuando la potencia ocupante es en el territorio. Que es verdad que Israel se aplica en el año 2005, pero controlando las fronteras, controlando el espacio aéreo, controlando lo que entra, controlando los alimentos que entran, controlando la asistencia médica que entra, cerrando el grifo cuando tienen que se cierre. Es una ocupación efectiva. Entonces, es de aplicación el derecho internacional humanitario. ¿Violaciones del derecho internacional humanitario que puedan constituir crimen de apartheid en Palestina sin cometido? Bueno, también, para que no penséis que soy tendencioso, voy a buscar datos objetivos. Es decir, este es un conflicto que puede ser mucho, muy subjetivo. Entonces, igual, ¿por qué no mostramos datos objetivos si trabajamos no solo con percepciones individuales, sino con informes que se han realizado? Por ejemplo, con el derecho internacional humanitario, no es que yo diga o que nosotros podamos decir que se ha violado el derecho internacional humanitario, sino que tenemos informes. El informe Boston. No sé si ya no recordamos este informe Boston, pero después de la aprobación plomo fundido, se nombran a convicción de expertos, se hace un informe, un informe que fue un juez sudafricano encargado a hacer este informe, que luego por presiones se retractó de parte de este informe, pero sí que es un informe que queda ahí patente, que se dice claramente que Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad, y lo que se habla claramente es que en territorios ocupados está prohibido destruir bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo, se destruyeron, por ejemplo, y operaciones anteriores, como la denuncia que tiene al curso de 2002, los asesinatos selectivos. Estamos cayendo en determinadas trampas y nos estamos cayendo en trampas de que se inventan conceptos para legitimar determinadas acciones. Asesinatos selectivos por daños colaterales, por perseguir a un terrorista o un presunto terrorista, tenemos que tenerlo claro esto. mueran 14 personas sumibles, y es más, cuando Estados Unidos lo que está liberando son grupos de trabajo en Naciones Unidas contra las ejecuciones sumarias o arbitrarias. Lo que nos matamos en esto es que estas son ejecuciones sumarias o arbitrarias realizadas por Israel con el consentimiento por parte de Estados Unidos. El derecho internacional humanitario prohíbe los castigos colectivos. Por lo tanto, vemos que hay violaciones de estas normas. Prohíbe las detenciones. Y todas las detenciones que se producen tienen que ser jugadas por tribunales embarqueros. No puede ser que el mismo Estado le detenga juzgue o que sean comisiones a las militares del mismo Estado. Diferencias de población civil y población militar. Lo vemos que el derecho internacional humanitario es de penalización. No voy a hablar tanto porque no tengo tiempo, pero sobre todo el tema de los asentamientos del derecho internacional humanitario lo que prohíbe es que la potencia ocupante lleve parte de su población al territorio ocupado. El asentamiento es esto. Los asentamientos es como la potencia ocupante está poblando el territorio con personas a las que de forma interesada les está otorgándola la nacionalidad. No estamos intentando de waiting por todos. Estひaother realidad es que este Equino Unido Catuche la potencia ocupa entre la 붙 empresa o el virus. Vamos a ayudar a realizar la notificación de los asentamientos.